Mi señora la botaron al piso, la golpearon y gritó ella y mi hija que estaba en la ventana se dio cuenta de la situación y presionó el botón de la alarma y empezó a sonar la alarma. La vecina de la esquina hace poco también vivió, se entraron a su casa, le robaron hasta el cubre de cama. Me voy a la camioneta, se paran los tipos ahí rápido, yo no alcancé a reaccionar, lo único que hice de este lado me tiré un poco hacia atrás y ahí ya se me vinieron encima y yo les tiré la llave, después entraron conmigo a la casa. Los robos en viviendas, encerronas y portonazos han resultado recurrente los últimos días en la vía La Foresta de Puente Alto inmuebles que quedan blanco fácil para bandas criminales organizadas, quienes operan con extrema violencia sin importarles absolutamente nada con tal de lograr su objetivo. Y te apuntan con un arma sin... sin... con toda libertad, no les da lo mismo si tienen que matar a alguien por llevarse un auto, por hacer un poco de plata para droga, no sé. Yo creo que ni siquiera están conscientes de lo que hacen, no les interesa. Ellos vienen solo con un fin y no importa lo que tengan que hacer. Noche del sábado pasado, integrantes de una banda ingresaron a un domicilio ubicado en la calle Los Mangos de Puente Alto. Intimidaron a la dueña de casa con armas de fuego y armamento blanco. No conformes con lo anterior, sustrajeron lo que se les cruzó en el camino. Bueno, yo llegué en mi auto, lo dejé, le pasé la llave a mi señora que sacó la llave de la otra camioneta mientras yo ingresé a la casa, al baño, y ahí le robaron primero mi auto y después de eso, como ella ya sabía en el video que pasa a apretar la alarma del otro auto el tipo se dio cuenta que había un segundo auto. Y ahí se le metió para adentro a robarle el segundo vehículo y no sé qué más quería. Y todo silenciosamente, sí, con una calma, con una tranquilidad. Totalmente vulnerada, no tengo tranquilidad, no puedo dormir tranquila, me está en la ventana, cambiamos las chapas, pero aún así yo no me siento tranquila porque ellos invadieron mi espacio. Traspasaron la línea de mi seguridad, mi zona, mi casa. Son hábiles, no dejan huellas, incluso hacen del lugar el momento perfecto para concretar sus delitos. Hoy son sus víctimas quienes aseguran no estar a salvo ni los espacios más íntimos de sus casas. Porque él decía, tiene otras llaves, tiene el celular, el celular, y me empezaron a tocar el cuerpo. Y a mí me dio mucho miedo. Le dije, chiquillos, por favor, no, ya no hay más, paren, váyanse. Ya con eso es suficiente. Fue bastante, a mí no me pasó mucho porque yo no me bajé de la camioneta, porque yo sabía que si me bajaba, me la llevaban. Mi mujer, mi señora, sufrió unos golpes, la botaron al suelo. De hecho, todavía está con secuelas con el hombro porque le golpearon el hombro. Pero por suerte, como digo, no nos robaron la camioneta. 23.30 horas, esta vez en la avenida Juan de Dios Malebrán con Los Castaños. El registro es claro. Las imágenes se muestran como los delincuentes armados hace tan solo unas semanas interceptaron a una conductora en la puerta de su vivienda, sin importarles que a bordo del vehículo se encontraban familiares de la mujer. Por los hechos que ocurrieron, ella quedó muy mal. De hecho, hoy yo creo que por la misma no quiso dar declaraciones respecto al tema. Pero estos no son hechos aislados. Hablamos de seis hechos más o menos que han ocurrido en menos de cuatro meses. Las autoridades están al tanto de la situación. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con el senador Osandón respecto al mismo tema. Y todavía estamos esperando que las autoridades se hagan presentes o comenten algo respecto a la situación. Ya no podemos seguir, por lo menos acá, cuidándonos entre todos los vecinos. No podemos vivir así. Nosotros tenemos que estar encerrados, tenemos que estar pendientes. Si vienen, cuando llega la familia a la casa, hay que estar mirando si es que hay un auto, si es que lo están observando. O simplemente abrirles la puerta para que puedan entrar. Han ingresado a las viviendas con moradores. O sea, yo te cuento la historia de una vecina que se fue de acá. El delincuente entró, tenía un hijo de 11 años, viviendo en su casa. El chiquillo estaba ahí, vio que el delincuente va entrando y se metió debajo de la cama. Él vivió toda esa situación, el niño debajo de la cama. Han sido estas bandas delictuales las que han debido reinventarse, que algunas se vieron obligadas a cambiar sus modos operandis, que meses antes los llevaban al éxito. Todo con la finalidad de no ser descubiertos en el acto por las policías. Lamentablemente vemos el hecho que afecta a esta familia en Puente Alto, donde al tratar de estacionar su vehículo, esperar para poder ingresar, son atacados violentamente por un grupo, al parecer, de adolescentes. Hay que tener mucho cuidado porque los adolescentes son cortoplacistas, son más violentos y pueden tener conductas delictuales distintas, como ingresar en este caso al domicilio para poder tener la llave y llegarse los vehículos. Nosotros recomendamos que las personas que lleguen a su casa hagan un protocolo o un acuerdo con las otras personas de su casa para que puedan ver el horario de llegada, que uno abra el portón. Si tenemos espacio para guardar el auto, guardarlo en el interior y no quedarnos expuestos, como en este caso, que estaban en la calle y fueron atacados cuando estaban en la puerta de su casa. No discriminan horario ni mucho menos lugar. Cada vez aumentan más estos ingratos asaltos, familias completas, menores de edad y adultos mayores. Han sido víctimas de estos particulares y violentos métodos de robo que se han empoderado de las calles de Puente Alto. Nuestro compañero Juan Carlos Barraza destacaba algo súper importante y es que todo ocurrió en completo silencio, pero esa fue también una reacción o el instinto de una madre que no solamente tenía a sus tres hijos allí, sino a su sobrino, Javiera. Bueno, lo que pasó es que yo cuando me tomó por sorpresa, entregué la llave, hasta el momento no entendía qué estaba pasando. Cuando ya ingresaron a mi casa, empezaron como a ver el patio, a pedirme más, a tocarme, me quitaron la llave de la otra camioneta, mi celular. Yo solamente me quedé en silencio y le dije, chiquillo, ya no más, no tengo más, me decía, entrega más, tienes más. Que querían más y yo le dije que no, que ya era suficiente, que por favor se fueran, porque si yo gritaba, iban a salir mis hijos, iba a salir mi marido. Cuando ya cierro la puerta, voy al baño corriendo, le digo a mi marido lo que pasó. Él, su instinto fue salir a buscar sus cosas, sentíamos cómo lo partían los motores, cómo se llevaban los autos. Sí, Javiera, nosotros valoramos muchísimo que tú te hayas armado de valor, porque no solamente fue el robo de un auto, de un vehículo, de dos vehículos en este caso, sino también un abuso contra tu persona, contra ti como mujer y tú aún. Tocar a una persona menos sin su consentimiento, no importa lo que ellos querían, pero no tienen el derecho. Ellos me arruinaron la vida, se metieron a mi espacio, a mi privacidad, a mi zona segura, y rompieron eso. Tú decías, yo tengo que hablar pese a lo difícil que estoy pasando, digamos, porque es madre de familia, como les decía, y además los vecinos están sumamente impactados con esta situación porque fueron más allá, lamentablemente los delincuentes dieron un paso más allá en temas de violencia, de violencia de género también en este caso, porque fue una mujer violentada. De hecho, este pasaje tenía una reja. Acá está otra de las vecinas que, preocupada por esta situación, también nos dicen que en algún momento quisieran volver a poner la reja, pero ya sabemos que es súper complejo cercar los pasajes que tienen una salida importante. Por ejemplo, acá tienen una vía de escape que es de espucio, si no me equivoco. Entonces, claro, de Puente Alto es una vía sumamente fácil para escapar. Por eso es que ellas también están conversando como vecinas y no sé a qué acuerdo han llegado después de lo horrible que viviste, Javiera. Anoche nos juntamos, nos reunimos como vecinos y tomamos la decisión que les damos un plazo hasta el día viernes para que haremos soluciones concretas. Ahora ya, si no, nosotros vamos a tomar medidas por nuestras propias manos. Y cualquier cosa, si vienen a sacar lo que nosotros ponemos, nos vamos a oponer, porque necesitamos seguridad en nuestras casas, nuestros vecinos. Aquí pasan niños, escolares, no se respeta nada, ni siquiera un adulto mayor, no se respeta nada. Entonces, queremos que dejen de hablar y hagan, hagan. Porque ya, ¿qué vamos a lamentar? Una muerte. Que se hagan cargo. Ustedes son autoridades, tienen el deber de cumplir con su cargo. Entonces, necesitamos que aparezcan. ¿Cómo están ustedes como familia, con tu marido, con los niños? Porque lo que vivieron fue tremendo. Entonces, ¿cómo han podido recomponerse también después de este hecho? La verdad, todavía, no sé, ayer cuando ya apareció el vehículo destrozado, como que en parte supimos algo de lo que pudo haber pasado. Seguimos en busca de la camioneta. Entonces, no estamos tranquilos. No estamos tranquilos porque ellos entraron a mi casa. Entonces, yo ya no me siento tranquila. Yo miro por la ventana, pienso que van a aparecer en cualquier momento, a pesar que cambiamos chapas, yo no me siento segura. De hecho, estábamos acá esperando para salir al aire y pasa un vehículo blanco de alta gama. Y las dos nos miramos y dijimos, algo raro puede estar pasando. Nos saludó con mirada intimidante. Entonces, no estamos seguras acá. Vecina, a usted también le agradezco muchísimo que le haya venido a dar fuerza a Javiera, porque la verdad es que... Yo me contuvieron el día que pasó el accidente, ella con su familia me contuvieron, porque no sé cómo se dieron cuenta, porque yo ni siquiera grité. Y ahí ellos me estabilizaron para que mi hijo no me viera mal. Le agradezco mucho la ayuda que me dio. ¿Vecina, solamente para ir cerrando este despacho, el llamado, reiterar el llamado que hacen ustedes como comunidad hoy en día las autoridades? Bueno, que se hagan cargo, que no... Que tengan ganas, o sea, que no... Den soluciones. Y si no, hay que... Lo que acordamos con los vecinos, nomás, firme nomás, y tomar por nuestras manos, apoyarnos y ponerlo... Y si vienen a destruir lo que nosotros... Lo vamos a volver a poner, porque es nuestra seguridad. ¿El portón? Sí. Hay otras medidas que no las vamos a mencionar en televisión, pero todos nos vamos a cuidar y a proteger. Si ustedes no se encargan, lo haremos nosotros. ¿Y si...? ¿La característica de la camioneta que aún buscas, Javiera? Es una Kia. No me sé la patente, disculpe. Es color gris. Está por encargo por robo, pero es mi herramienta de trabajo. Estoy sin trabajar, la necesito. Espero que aparezca, me puedan ayudar, por favor. Lo único que pido para continuar con mi vida. Muchísimas gracias, Javiera. Te agradezco enormemente tu valentía, tu interesa, porque de verdad que es bien injusto tener que pasar por una situación como la que tú has pasado y de todas maneras estar acá contando tu testimonio para que no le pase a otra persona. Y lo otro también, atención con el tema de los vecinos. No puede ser que los vecinos tengan que hacerse cargo de la seguridad ciudadana porque ellos son civiles. Es algo que siempre hemos reiterado también acá nosotros como equipo y poder dar también el tiempo que ustedes necesiten para desahogarse. Es la labor que nosotros podemos hacer, pero bajo ningún motivo deberían estar haciéndose cargo los vecinos de la seguridad de los pasajes. No. Sí. Anita María, un millón de gracias por este reporte. Agradecemos a Javiera, la abrazamos a la distancia. Ojalá que se pueda recuperar pronto, que tenga un tratamiento y un apoyo psicológico también para sobrepasar esta situación, que seguramente es lo más grave, ¿no?, que le ha tocado vivir. Y nadie tiene derecho a arruinarle la vida a Javiera, todo lo contrario. Y ojalá que sí pueda salir adelante. Gracias a la vecina también, que estén muy bien.